Debido a esta gran pasión que yo siento por el deporte, por el ciclismo, tuve la gran idea o la gran ocurrencia de crear el primer evento ciclista para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Se me ha vuelto un hábito, un estilo de vida el ciclismo. Tengo ya muchos años practicando este deporte y más que nada en los últimos años me he dedicado al ciclismo para mujeres. Y desde ese punto he visto cómo ha evolucionado y cómo se ha desarrollado y nos hemos desempeñado las mujeres en el ciclismo. Entonces aprovechando este tema y esta fecha tan importante como es el 8 de marzo, quise devolver un poco de lo que el ciclismo le ha dado a mi vida. He querido de muchas maneras expresar lo que es para mí el ciclismo. Entonces, pues bueno, se me ocurrió crear este evento, que es un evento para mujeres. Aunque el evento sea para mujeres, no es excluida la comunidad en general. En realidad, más que nada, mi objetivo es crear un espacio, un espacio seguro, un espacio de igualdad sobre todo, donde nosotras las mujeres podamos sentirnos seguras y sobre todo el poder ser reconocidas en este deporte que es el ciclismo. Todavía falta un poco más de cultura, pero ese es mi objetivo, crear este espacio de igualdad donde se pueda reconocer el desarrollo y la evolución que ha tenido la mujer, pero sobre todo y lo más importante es que nosotras como mujeres nos podamos reconocer. Entonces, pues bueno, con la ayuda y la participación de las instituciones, del gobierno del estado, el gobierno municipal, la Guardia Nacional, pues ya está hecho. Realmente, si se fijan, pues ya está hecho el evento, que va a ser una convivencia. Más que una competencia, quiero que sea una convivencia y quiero que sea ese lugar donde a partir de ahora en adelante las mujeres, por medio del ciclismo en este caso, podamos reconocer nuestro poder.